Esta noche en Evas Urbanas con la psicóloga Marisa González, la voluntad es una decisión. Mover todo aquel deseo que tenemos hacia lo que queremos llegar a ser. Cuando nos cuestionamos y nos ponemos a pensar, lo hago, no lo hago, o dudamos hacia dónde voy, hacia dónde quiero, hacia esa meta que quiero lograr. Además, nuestro segmento de tecnología con Sheila Sleek. Nos esperamos a las 9 de la noche a través de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.